Pero en el fondo sé que también la pasaron mal y bueno... La afición del PSG de nuevo faltó al respeto a Leo Messi, pero ¿cuál fue la reacción del argentino? Y la verdad que me molestó, me molestó porque... ¿Y qué mensaje recibió Messi desde Barcelona a las pocas horas de lo que sucedió en París? Le agradezco y fue algo muy lindo... Bueno chicos, ayer se dio de nuevo otro episodio del desencuentro entre la afición del PSG y de Leo Messi, pero no quedó ahí. Luego hubo otra segunda noticia que llegó desde Barcelona relacionada al futuro de Messi, pero para ponerlo en contexto y para los que no lo sepan, ya hubo filtraciones días atrás de que podía suceder, de que se podía de nuevo silbar en el Parque de los Príncipes a Leo Messi antes del partido para señalarlo como principal culpable de la eliminación del equipo en Champions ante el Bayern de Múnich. Y finalmente así fue. Messi, cuando fue nombrado por la megafonía como uno de los titulares del equipo para el partido del Icuno contra el Rennes, fue silbado por una parte importante de la afición del PSG. Y a continuación, cuando se nombró a Kylian Mbappé, hubo un aplauso unánime, dejando bien a las claras quién fue el culpable para la afición del PSG de la eliminación en Champions. Pues bien, Leo Messi al finalizar el partido no se quedó con los compañeros en el terreno de juego. Cuando estos se acercaron a los aficionados para darle las gracias por presenciar el partido y tener que presenciar a la vez también la derrota del equipo ante el Rennes por cero goles a dos. Messi cogió el túnel de vestuarios mucho antes con la camiseta del PSG a los hombros y con un visible enfado que el propio Messi había decidido ya cortar por lo sano con la afición del Paris Saint-Germain. Y veremos si con el club cuando se le acabe el contrato el 30 de junio. Pues bien, después de todo esto que pasó en París, llegó el Clásico, llegó el FC Barcelona-Real Madrid con ese 2-1 a favor del Barcelona. Y con unas declaraciones de uno de los goleadores y capitanes del equipo al finalizar el partido, estamos hablando de Sergi Roberto. Y es que el de Reus, en declaraciones agigantes, dejó un mensaje claro sobre la posible llegada de Leo Messi al FC Barcelona de cara a la próxima temporada después de que este acabe contrato con el PSG el 30 de junio. Estas fueron sus palabras textuales. ¿Quién no va a estar preparado para la vuelta de Leo? No queremos hablar mucho porque eso es algo que tienen que decidir el entrenador, el presidente, pero nosotros los jugadores estamos esperándolo ya con los brazos abiertos. Además confesó que no compartía en absoluto los pitos de la afición del PSG a Leo Messi diciendo lo siguiente al final no entiendes el por qué. Está haciendo buenas temporadas en París y ahora la han tomado con él por la eliminación. Es un jugador espectacular y aquí lo vamos a tratar muy bien si viene, así como decimos lo dijo el de Reus en Gijantes.